Les quería decir que habemos muchas personas que estamos en la lucha ya un poco más de tiempo, ¿no? Y a veces nos caemos, te tumbas en lo personal, dices, ay wey, está bien culero este pedo, ¿cuándo le vamos a ganar? Pero tenemos que creer, si dejamos de creer no lo vamos a poder lograr. Si realmente lo creemos, podemos tumbar esa mamada y podemos ganarles, ¿no? Nada más que creamos, que nos aferremos, hay mucha gente también ahorita, sobre todo en Monterrey, como decían, que son apáticos. Yo tengo muchos amigos así, pero no sean con ellos diferentes, sean como ustedes son siempre. Mis amigos se sorprenden y dicen, ay wey, qué pedo contigo, o sea, qué onda, ¿no? Pero tú tienes que ser real, auténtico y de esa manera vas a poder tal vez no convencerlos, sino que ellos solo se den cuenta de qué pedo. Aferrarnos, nada más. Y por último, nada más les quería decir una frase que vi en un mural de unos indios mayas, que ellos también están en la lucha. Esta lucha pues es de todo el mundo, ¿no? No nada más de nosotros. Y pues era un mural muy largo, ¿no? Y decía pues sobre el capitalismo y los gringos y todo eso, ¿no? Pero al final decía, no se perderá esta guerra aquí en esta tierra, porque esta tierra volverá a nacer. ¡Gracias!